Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título, hoy voy a compartir con vosotros mis nuevos truquitos de organización que me están sirviendo muchísimo, sobre todo en este último mes Es que los meses anteriores, la verdad que en mi vida fue un poquito caos No sabía organizarme del todo bien todo lo que me iba viniendo Empezaron a incluirse cosas nuevas en mi vida Pues estaba un poquito descolocada Entonces volví a intentar un método de organización que me funcionó anteriormente Y la verdad que no hay comparación a lo productiva que he sido este mes y a lo bien organizada que he llevado todo en comparación con el resto de meses Así que como compartir este guapas os voy a decir absolutamente todo lo que he hecho este mes para organizarme Principalmente se ha centrado en una organización semanal Eso es en lo que nos vamos a enfocar en este vídeo Pero os voy a dar pues un poco todo el contexto Y todo lo que necesitáis saber para organizaros de la misma manera Y que seamos lo mayormente productivas posible Vale, como os he dicho la clave de este método de organización Se encuentra en la organización semanal Pero antes de eso hay algunos puntos que quiero hablar con vosotros Porque son importantes después a la hora de organizarnos semanalmente Lo primero que yo hago al inicio de cada mes es ponerme unos objetivos mensuales Esto pues lo veis un poquito en los vídeos que hago mensualmente Yo cada mes me apunto pues en una notita, en una agenda, en lo que sea Todos aquellos objetivos que quiero cumplir en este mes No tienen que ser objetivos súper grandes Simplemente pues cosas que quiero conseguir hacer en ese mes Por ejemplo ya puede ser este mes me apetece ir a tres museos Quiero llevar la universidad al día Quiero llevar los trabajos al día Este mes quiero ir a X sitios Un poquito, una variedad de objetivos Y que no sean tampoco pues 20 objetivos Simplemente pues entre 5 y 10 objetivos Y aparte de esos objetivos mensuales También os vais a apuntar aquellas fechas Que 100% sepáis que en ese mes vais a tener que hacer algo importante Ya sea pues yo que sé, una boda, una comunión, un examen Cualquier cosa Os apuntáis la fecha y lo que tenéis que hacer en ese día En esa misma hojita de los objetivos Para tener bien claro todas aquellas cosas imprescindibles Que sí o sí tenéis que hacer en ese mes Y una vez que os habéis apuntado estas cositas Lo que haríamos ahora sería un calendario mensual Ya es cuestión de vuestros gustos Si queréis hacerlo vosotros mismos O queréis imprimirlo de internet Hay un montón de plantillas Pero yo en este caso lo hice yo misma Lo tenéis en el último vídeo del reset del mes Creo que fue pues el de mayo Y os enseñé como hice este calendario Y pues nada Básicamente pones los recuadritos Intentad que sean pues grandecitos Para que os entre las cosas Y ahora bien Todo aquello que habéis apuntado en vuestra agenda O lo que sea de cosas que tenéis que hacer Sí o sí en ese mes Va a ser lo primero que apuntéis Yo en este caso también os digo que tengo código de colores Porque bueno pues si lo ves todo del mismo color Al ver el calendario pues no te centras mucho Pero si en cambio pones un color para cada cosa Ya sabes solo con verlo el que tienes cada día Entonces os explico un poco yo mi código de colores Que tengo por aquí el estuche En primer lugar todas aquellas cosas que sean pues O eventos o que he quedado con X persona Que conlleve ir a un sitio Quedar con una persona Todo eso lo hago con el subrayador rosa Que al final pues es el que más se ve Como podéis ver Pues esto pues elegís el color que más os guste Yo como mi favorito es el rosa Pues prefiero que el que más se vea es el rosa No es por cualquier otra razón Entonces eso es lo que hago Cuando apunto pues eso Que si me voy a Alcalá Que si he quedado para estudiar Que si he quedado con una amiga para comer Que si es el día de la madre Que si tengo un evento Que si tengo un cumpleaños Lo que sea lo apunto en rosa Después otra cosa también súper importante para mí Que es el canal de Youtube Que subo vídeos o intento subir vídeos dos veces a la semana Pues eso lo veis en moradito Porque para mí el código de color para Youtube es el morado Y pues eso, tengo un recuadrito en morado Tanto los miércoles como los domingos Para saber que ese día hay vídeo Luego cuando ya sé que vídeo quiero hacer en ese día Pues ya lo escribo con el boli moradito Que yo tengo este de Mugi Y otro color que también veis muchísimo Es el color verde Que ese le dedico para la universidad Y tengo dos tipos de verde Que ambos los utilizo para la universidad Este es el que utilizo para los trabajos Que tengo que entregar semanalmente Que es lo que veis aquí Todos los domingos es cuando tengo que entregar Trabajos de la uni Y pues para saber que trabajos tengo que hacer Los apunto aquí directamente Y ya sé que trabajos tengo que hacer semanalmente Después cuando llegan los exámenes Que esto ya lo veréis más adelante Porque los exámenes los tengo en junio Y mi contenido en junio se va a dedicar A los exámenes finales Así que estad atentos Los apunto con este subrayador Para saber que eso es día de examen Por último con otro subrayador rosa Que es un poquito más fluorescente Me apunto las clases que doy de inglés A unas niñas Y pues eso Saber obviamente que ese día tengo clase Y hasta qué hora Entonces eso se vería tal que así Más básico Lo podéis ver en estas dos alemanas Que aún no se han planificado Porque aún no estoy en ellas Y está como más vacío Y luego pues podéis ver Cómo se van incrementando cosas En las otras semanas que ya han pasado Y cómo se va llenando el calendario Después cuando hay algún evento O hay algo que no sé 100% Que va a suceder Pues en vez de ponerlo en rosa Lo pongo al lápiz Y si se cambia el día Lo puedo cambiar fácilmente Pero así se vería La organización mensual Y esto para mí es súper importante Para organizarnos semanalmente Porque ya de primeras Estamos viendo Qué tenemos que hacer cada semana Pero aquí solo me apunto Las cosas como 100% importantes Me apunto pues yo que sé Que si tengo que hacer yoga Que si tengo que leer Que si tengo que estudiar un tema O tengo que estudiar dos temas No Esto solo me apunto Pues cosas que van a suceder Durante el día Pero después en mi agenda Que yo tengo esta agenda de aquí Que ya la conocéis Porque la saco en todos los vídeos Es la agenda de Jane Austen Esta agenda a mí me encanta Y ha sido mi mayor descubrimiento Porque nunca había usado una agenda así Os la enseño primero Una página en blanco Se ve tal que así Y lo guay de esta agenda Es que ves todo semanalmente Y aparte de verlo semanalmente De que en una página ves toda la semana Lo que tienes son horarios Y tú puedes organizarte por bloques Que para mí es una cosa imprescindible A la hora de organizarme Desde que descubrí esta agenda Ahora os voy a enseñar Cómo se vería la agenda En una semana Cuando ya están las cosas apuntadas Se vería tal que así Es exactamente lo mismo que vería aquí Pero de una manera más enfocada A la semana en la que estamos Por ejemplo Como veis pues aquí tengo Todas las cositas rosas Que tengo apuntadas aquí Pero además Bueno y las moradas de Youtube Pero además me apunto Por bloques Lo que tengo que hacer En las distintas horas En las que por así decirlo No tengo nada que hacer Por ejemplo El martes Por la mañana Había quedado con mi amiga Lucia Para coser Y me apunto una flecha Hasta más o menos La hora en la que Pues vamos a terminar Y después Tenía que grabar una colaboración Y en este bloque Me apunto El que tengo que grabar Una colaboración Y aquí abajo Me apunto Los trabajos semanalmente En vez de ponerlo en el domingo Tengo este espacio Y lo utilizo De esta manera Entonces se vería De esta manera La semana completa Entonces de esta manera Me parece Una forma Muy muy organizada Y muy versátil Si tenéis una vida Pues que no tenéis Un horario como tal Fijo En la que podéis Organizaros A partir De las cosas Que sí o sí Tenéis que hacer Y además Al hacerlo por bloques Como que ya tienes Una visión Diaria De qué cosas Tienes que hacer En cada momento del día A esta hora Tengo que despertarme Porque a tal hora A las 10 Tengo que estar estudiando Luego a las 2 He quedado con tal Y luego a las 6 Tengo que grabar X cosa Por no sé qué Entonces yo veo Los bloques En los que tengo Cosas que hacer Y luego veo Las zonas En las que tengo libre Entonces pues allí Puedo aprovechar Y hacer cosas Que pues No tengo apuntadas Y que me gustaría hacer Por ejemplo pues Leer O ver una peli O lo que sea Vale Ahora una cosa Que no recomiendo hacer Que es algo Que yo hacía Y que a mí personalmente No me ha funcionado Podéis intentarlo Igualmente Pero sí que me he dado cuenta Que muchas personas Que intentan hacer Este tipo de horario Pues no les termina funcionando Porque no lo terminan siguiendo Porque su vida No puede ser Tan estructurada Cada día Lo mismo Son los típicos horarios Que solemos hacer De todos los días Me levanto a la misma hora Hago esto, esto, esto Y esto Como que todos los días Se tiene como el mismo Horario de estudio El mismo horario para todo No sé si me entendéis De 10 a 12 Hago deporte De 12 a 2 Estudio No sé qué Lo que pasa Que pues la vida Es una incertidumbre No sabemos Que puede ocurrir Tal día O tal día Y con este horario Lo que va a pasar Es que no vamos a poder Seguirlo a rajatabla Y por tanto No lo vamos a tomar Como un hábito El seguir Este dicho horario Y por eso Es por lo que a mí me gusta Este otro tipo de método Esa estructura De organización Porque tú te organizas A partir de lo que Tienes que hacer Sí o sí De todas esas cosas Semanales Que te ves obligado A hacer Ya sea trabajo Ya sea estudio Ya sea universidad Academias Clases Lo que sea Primero Te anotas Estas cosas Importantes Que tienes que hacer Imprescindibles Y a partir de eso Tú diariamente Organizas El resto de cosas Por ejemplo Los lunes Si tienes a las 2 Que hacer X cosa Pues aprovechas La mañana O para hacer deporte Para estudiar Lo que sea Y a lo mejor En el martes No tienes ese mismo tiempo Pero lo tienes en otro Momento del día Y puedes aprovecharlo Para eso De esta manera Lo que vamos a conseguir Es que tengamos Una rutina Más productiva De que Seamos constantes Y que Pues seamos al final Muchísimo más organizados Porque estamos teniendo Constantemente presente Lo que tenemos que hacer No solo pues diariamente Sino ya En un marco más genérico Tanto semanal Como mensualmente Y sabemos un poco Cuando podemos hacer X cosas Y cuando no Vale Otro tip Que me gustaría daros Porque es una cosa Que a mi personalmente Lo intentaba hacer Pero no me funcionaba Y al final Terminaba malgastando El tiempo Es el intentar ser Una persona multitasking Multitasking es básicamente El intentar hacer 3 tareas En el mismo tiempo Lo que pasa Que al final Pues intentando hacer 3 tareas Te terminas agobiando Te terminas estresando Porque no sabes Cómo llevar las 3 cosas a la vez Y al final Pues no terminas Ninguna de estas tareas O terminas haciéndolo mal Entonces también Con este tipo de horario Lo que te permite Es saber Qué prioridad Le vas a dar A cada tipo de tarea Sabiendo tú pues Qué nivel de dificultad tiene Entonces voy a dedicarle Pues el tiempo necesario A cada una de las tareas Y solo y únicamente Voy a hacer esas tareas Sin pues estar A varias cosas a la vez Y por último El último tip Que os quiero dar En cuanto a urbanización Mensual Semana Lo que sea Que tengáis muy claro Vuestras prioridades Esto también es un problema Que yo tuve En meses anteriores Que pues no sabía Darle prioridad A las cosas Que realmente Tenía que dársela Cedía a hacer de todo Decía que sí Absolutamente todo Y luego pues No llegaba a X cosas No me cuadraba después Nada Y me terminaba frustrando Me terminaba estresando Porque tenía Demasiadas cosas que hacer En poco tiempo Y pues eso Una locura Entonces a partir De este método También he sabido Pues ver Qué cosas Les tengo que dar prioridad Como por ejemplo Es la universidad Las tareas de la universidad Las clases Pues de las niñas Que eso es algo Como que sí o sí Tengo que hacer Que es en un horario fijo Y ya después Una vez tengo organizadas Esas cosas Ya puedo yo ver Qué días tengo libre Y qué días Puedo permitirme Pues el ir a A una cafetería A estudiar O quedar con una amiga O quedar para ir A cualquier sitio Y también pues si hay algún día En el que me apetece Pues simplemente quedarme en casa Haciendo cualquier cosa Leyendo lo que sea Pues intento ese día No hacer planes con nadie Y no ir a ningún sitio Y me quedo pues en casa Haciendo lo que a mí me apetezca Así que bueno Estos son todos los tips Que tengo que daros por ahora Como ya sabéis Me encanta organizarme Me encanta la organización Y pues poco a poco Voy encontrando Distintos métodos Que me son útiles Y una vez que los compruebo Y veo que a mí me resultan Eficaces Pues ya lo comparto Con vosotros Así que realmente Este método Es súper fácil Y como veis No se necesita Más cosas Que una agenda O podéis literalmente Haceros vosotros En un folio La división semanal Aparte de la mensual Entonces es simplemente Es algo tan simple Como sentaros En un momento En vuestro escritorio Donde sea Y poneros A organizaros Mensual Semanalmente Este vídeo Se sube Un domingo Yo los domingos Lo aprovecho Para esto mismo Para ponerme A organizar Lo de la semana siguiente Así que en cuanto Se acabe Este vídeo Os quiero Cogiendo un folio La agenda Lo que sea Y os quiero ver Organizándoos La semana Organizándose El próximo mes Que en tres días Se acaba El mes de mayo Y empieza junio Así que Dicho esto Espero que os haya sido Útil el vídeo Que os haya gustado Y si usáis Este método Hacedmelo saber Y decidme Si os ha servido O si habéis aplicado Algo nuevo Habéis incluido Algo que os haya sido útil Para mí También pues Saber en qué puedo Mejorar Los métodos Y pues un poco de eso Así que nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle a like Suscribiros Y comentad aquí abajo Todas mis redes sociales Las tenéis en la cajita de información Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo